...ma cinta sobre el área que va a defender durante los 45 minutos iniciales el arquero de Independiente, Hilario Navarro. El turno para que Fernando Passini nos dé a conocer los 11 titulares de Tigre. El equipo base de todo el campeonato, García, Javier García va a ser el arquero. Los tres marcadores centrales, Paparato, Echeverría y Orbán, que tiene cuatro tarjetas amarillas. En la mitad de la cancha, sobre la derecha, Galmarini, Castaño y Román Martínez con cuatro amarillas. León, a la izquierda, Morales delante de ellos, también con cuatro amarillas. Los delanteros, hoy Luna y Tacla, el reemplazante de Maggiolo, en el equipo que dirige Rodolfo Arroa, en el preparador físico de Tigre, Sernán Puerta. Y ahora el turno del club atlético Independiente. Independiente tendrá a Hilario Navarro en el arco, los defensores Valles, Tuzio, Galeano y Osmar Ferreira. En la mitad de la cancha, Godoy y Batión, los dos mediocampistas centrales. Villafañez, Fredes, también en la línea de mediocampo, Patricio Rodríguez. Veremos si es ahí donde juega como primera punta con Farías o como extremo izquierdo. Los once titulares de Independiente, el equipo que dirige Cristian Díaz, el preparador físico es Eduardo González. Cristian Díaz abandonó el banco por un instante, se fue corriendo al baño. Y vos no, ¿no? Señoras y señores, el árbitro de este partido es Saúl Laverne. ¿Quiénes son sus colaboradores? El árbitro asistente número uno, Núñez. El número dos, Sergio Viola. El árbitro suplente, Eduardo Gutiérrez. Se está por levantar el telón de este primer acto, mientras se acercan Tucho y Galmarini para el sorteo, junto al árbitro Saúl Laverne. Cambiar para crecer, ese es el plan. Y ya que estamos, nos vamos con los de Independiente. Independiente, Rodríguez, Del Monte, Pérez, Buse, Elisari, Monserrat, Vidal. Monserrat, Marcelo, desde que Díaz es técnico, es la primera vez que no es titular. Cuántas cábalas en el banco de Tigre. Estaban todos sentados los del cuerpo técnico. Hablo de Arroa Barrena, Marquich y Puerta. Cuando está por arrancar, el que se levanta es Marquich y se pone un poco por detrás. Perdón, Marcelo. Rodríguez ya se ubica en la izquierda para jugar como un falso extremo sobre la izquierda en Independiente. Castiglione se vino a saludar con Cristian Díaz. Estuvieron juntos. La pelota la tira de Farias, que es el goleador que tiene Independiente. Allí estaba recibiendo Fredes, que está jugando. Valles sobre el lateral derecho. La pelota que se va, la pelota es de Independiente en el arranque del partido. El propio Valles hará ese lateral. Batión se viene acercando en la mitad de la cancha. Farías está fuera del área. El patito Rodríguez está ubicado sobre el sector izquierdo. Allí van para el patito. Llegará el patito. Sí. Allí está Rodríguez. Sigue Rodríguez. Farías era uno de los puntos que estaba esperando en el área. Estaba Fredes ahora con la pelota. Fredes. Fredes la picó bien para el patito. Allí está el patito, 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 patito. Espera Farías al centro. Señoras y señores, acaba de salvarse. Tigre. Cuando Villa Fanies estuvo a punto de mojar, de meter el primero. Quiere meter la contra. Ahora la gente de Tigre. El partido, como saben ustedes, está cero a cero. El balón que estaba pidiendo Orbán. Sin embargo, estaba rechazando el zurdo Leone. Independiente jugándole por lo menos en los primeros minutos. De igual, igual. Allí el que estaba tapando era el jugador Fredes. Las imprecisiones hace que Independiente recupere la pelota en su terreno. Menos de un minuto necesitó Independiente para generar una jugada muy profunda con la participación esencial de Patricio Rodríguez. Abierto sobre la izquierda. En la derecha juega Villa Fanies. Tres delanteros con Faría de centro atacante. Echeverría estaba metiendo para Luna el goleador que tiene el campeonato. El goleador que tiene Tigre. Allí en la mitad de la cancha llegó el jugador Martínez que quería pero que no podía. Se va a interceptar Castaño. Sí, Castaño está recuperando la pelota. La viene pidiendo Leone. Por adentro ya estaba Tacla. La pelota quería ser de él. El que cruza para marcar es Tuzio. El ahora capitán se debía el balón en Tacla. Por eso hay lateral en terreno de Independiente que favorece a Independiente. Los cuatro defensores de Independiente. Tres mediocampistas en la derecha Godoy como interior derecho. En la izquierda Fredes por el centro Bation y los tres delanteros. Penal para Godoy Cruz. Frente a Rafaela Godoy Cruz. Gol. Gol de Godoy Cruz. Se enloquece lo de Tigre. Está perdiendo Rafaela. Se deben estar enloqueciendo también lo de San Lorenzo. Mientras tanto así estaba Faría. La pelota que estaba llegando para Villafán y es... Allí va una infracción. Infracción. Bien. No era fuera de juego. Propone un ataque bien abierto e Independiente. Tratando de darle amplitud de su ofensiva para herir a Tigre. Para descomponer esa línea de tres o para obligar al retroceso de los dos laterales volantes de Tigre. Gracias, Héctor. Está viola, ¿no? Correcto. Sí, señor. Preocupado el Vasco Arroa Barrena con la subida por la izquierda del Patito Rodríguez. Por allí está Castaño. Calmarini solo sobre el sector derecho, pero no tiene espacio para cruzar. Esa pelota por allí estaba. Estaba cachete Tuzio. Una vez más despejando allí la media vuelta. Quiere, pero no puede jugar a Castaño. Se viene Frede, se viene Frede, se viene Frede, se viene Frede. Faría se estaba pidiendo esa pelota. Señoras y señores, allí se viene Independiente. Quiere, pero no puede ver. Porque está Leone. El mediocampista izquierdo colaborando. Sin embargo, nuevo anticipo es de Valles. La pelota en poder de Villafáñez. Intenta nuevamente Independiente que maneja hasta el momento más la pelota que Tigre, que todavía no llegó al área adversaria. Lateral en ataque. Lateral para Independiente. O sea, hasta aquí se escuchan los gritos de Mariano Echeverría. Tratando de calmar a sus compañeros. Ya Bacu se metió en el área también el jugador Castaño. Ya cerró su posición el Patito Rodríguez. Allí quería venir la pelota para él. El de Peja Biasito del jugador Galmarini. Monopoliza la pelota Galeano para Independiente. Por aquí está Ferreira. Va Ferreira. Un hombre que le pega realmente muy bien a la pelota. Uno de los que hizo los cinco goles de tiro libre que tiene este campeonato. Estoy hablando de Omar Daniel Ferreira. La pelota continúa con Independiente, con Fredes. Allí está Fredes, que ahora Fredes. Levanta la cabeza Fredes Castaño. No puede. Muchos nervios en la gente de Tigre. No puede controlar la pelota. A ver qué pasa ahora. Galmarini, va Galmarini. La tiene Galmarini. Galmarini, que lucho. La estaba perdiendo. Se viene el tecla. Se cerró Villafañez. Estaba pidiendo a Fredes. Todo esto inútil. Mirá cómo regala la pelota, che. Ferreira el zurdo. Va a meter el centro del rebote. Sigue siendo del zurdo. Allí está Ferreira. Por aquí se viene Fredes. El centro del Fredes. Es Villafañez. Era el que estaba intentando. Se venía. Se venía ahora de la contra. Pero no lo deja Independiente. Lo tiene acorralado. Lo tiene presionado. El espeje de Echeverría. Luna. Está siendo marcado por Galeano. Por allí estaba Tacla. Defiende Ferreira. Para dentro de Montero, hermano. Allí está Tuchio. Va Tuchio. Sigue Tuchio. Buen comienzo de Independiente. Muy buen comienzo. Presionando. Obligándolo a Tigre al error. En su zona defensiva. Hay un detalle táctico muy interesante en el partido. Tigre tiene tres zagueros. Independiente le pone tres delanteros. Tiene que compensar esa defensa. O con el descenso de Galmarini. O con el retroceso de Leone. Lo que está haciendo ahora. Tranquilidad es el gesto del Bosco Roborrena para sus futbolistas. Jugadores que acaban de mencionar Fernando Passini. Uno mediocampista por la derecha. Galmarini. Otro mediocampista por la izquierda. Es Leone. A esa obligación. Tiene que cumplir la gente de Tigre. La otra posibilidad es que retroceda Castaño. Y se meta entre los centrales. Algo que no ha hecho hasta ahora el equipo local. La pelota la tenía el jugador. Férez. Falta para mí. Sobre Bation. El árbitro al lado. Estoy hablando de Laverni. Marca el tiro libre. Que favorece a Tigre. Tiene la pelota. Se pone Ferreira. Va a esperar que Galeano llegue al área. Tuzio se queda. O Tuzio va. Tuzio va. Tuzio va. Ahí estaba Villafañez. Con ganas de pegarle también a esa pelota. Todo Tigre se defiende. Los once en plena posición defensiva. Ferreira Álvaro le está diciendo Villafañez. Los centrales esperando. Estoy hablando de Tuzio y de Galeano. Allí va Villafañez. El centro. El despeje había sido del jugador Echeverría. Sigue teniendo la pelota el rojo. Este es Fredes. Allí va Fredes. Tuzio estaba en el alto por la derecha. Pero no lo vieron. Se quiere venir la contra con Tacla. Por allí aparece Leone. Por allí el toque. Había sido de Castaño. La devolución de Tacla. Intenta Tigre. Señoras y señores. Por aquí se viene el bueno que Martínez. Ahí está. Quiso jugar con Luna. Una buena posibilidad. Es la primera vez que Tigre puede progresar con algo de decisión a campo de Independiente. Lo hizo con un cambio de frente de Leone. Hasta aquí el jugador más activo. Porque además tiene que marcar mucho por aquel costado y por la presencia de Villafañez. La caneta moderna del arquero. El Javi García. ¡Viva! 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 El balón que estaba llegando para Parapato. Esa presión de Ferreira se obliga al que juega con la región. Sí, hay una presión por ahora ordenada, coordinada e independiente que le está dando buenos resultados. Fredes ganando en la mitad de la cancha. Se viene Ferreira, viene Ferreira. Por allí estaba acompañando Rodríguez. Llegará Rodríguez, que viene muy bien el Marmarini, para que esto se transforme en un saque desde el arco para Tigre, para el matador. Encontremos la pelota. La otra indicación del Vasco a Roa Barrena cuando lo miró Morales. Decirle que le presten un medio mundo. El saque había sido del jugador García. Todo de independiente en la mitad de la cancha para contener esa pelota y nadie de Tigre. Por allí estaba luchando Villafañez. Villafañez, rápida de Vallés. Aquí está el lateral derecho. Este es Vallés. Baja Luna para marcar. El que lo quiere tomar de frente es el jugador Leone. Por allí aparece Orbán, uno de los que tiene cuatro manifestaciones. El toque había sido de Castaño y ahora de Martínez y ahora de Leone. Parece que quiere recuperarse Tigre. Veremos si gana Serenidad cuando tiene la pelota. El balón para Pato. Se viene el leñador. Paparato. Para Pato. Independiente con el balón. Pateón. Villafañez. Este es Tucho, el capitán de Independiente. Por allí estaba luchando Freves. Se la ve el Freves. Señoras y señores, se viene Faría solo por adentro. Se viene Faría solo por adentro. Solo Faría, Faría, Faría. Había sido buena la impresión de Godoy. Otra vez la pelota con Freves. Y ahora con Ferreira. Va Ferreira, centro de Ferreira. Si de Ferreira llegaba Farías, el despeje. En el fondo había sido de Castaño. Sin embargo sigue teniendo el campeonato de la pelota. Le picó mal. Además fue fuerte el pase. Por eso no le alcanzó Patricio Rodríguez. Saque desde el arco a la Tigre. Primeros 10 minutos favorables a Independiente. Llegó una vez con peligro antes del minuto. Y después mantuvo el dominio en campo rival. Maneja mejor la pelota. La recupera con mayor velocidad que su rival. Que hasta ahora no ha podido encontrar tranquilidad. Ni en Román Martínez, ni en Castaño. Ni en Morales. En los 7 partidos de este domingo hay un solo gol. Godoy Cruz le gana a Rafael a 1 a 0 con gol de penal. Por allí la salida es de Orván. Y de disculpas por la imprecisión el defensor. Y se ve claramente lo que dijo Fernando Passini. Cómo Dalmarini deja la mitad de la cancha. Se tira sobre el sector derecho de la defensa para tomarlo a Patricio Rodríguez. Y permanentemente Cristian Díaz le dice al Patito que lo traiga. Que no vaya a la mitad de la cancha. Está muy bien eso que pensó Independiente. Señoras y señores. Se viene el gol de Colón. ¡Sí! Gol de Colón. Festeja San Lorenzo. Colón le está ganando a Banfield por 1 a 0. Prediger. Aquí el encuentro está 0 a 0 entre Tigre e Independiente. Allí va a meter el jugador Valles. Faría será que estaba jugando con Bichafáñez. El pelotazo es del jugador Orván. Por allí estaba apareciendo el jugador Tacla. Intenta nuevamente la gente. Yo voy con Castaño. Por allí estaba apareciendo Luna. Tacla está por adentro. Pierden ingenuamente la pelota. Intercepta Castaño. Allí señoras y señores la tienen nuevamente Tigre. La salida es con paparato. Galvarini se viene por el sector derecho. Prefiere meter para Tacla. ¿Hubo falta? No. El pico dice sigla, 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 sigla. No hubo infracción del jugador Galiano. Galvarini recuperando. Así está el capitán. Galvarini jugando con paparato. La pelota que quiere ser de Tecla. Que no puede. Se levanta con ese balón de manera tal que hay. Y lateral que favorece a Independiente. Hemos pasado los 10 minutos iniciales de esta etapa inicial. Bueno, Tigre lo que quiere hacer claramente es sacar al partido del dominio de Independiente. Llevarlo a una zona de neutralidad. Afianzarse en el juego. Y después dominarlo. Por allí aparece el hábil Martínez. Va Martínez, sigue Martínez. Martínez quiere, pero no puede. Galiano, el segundo marcador central, era el que había quitado esa pelota. El toque había sido de Villafañez. Allí viene Vallés. Allí va Vallés. Ya lo va a enfrentar Leones. Se acerca Luna también para colaborar. La pelota es para Tuzio. Allí está Tuzio. Sigue Tuzio. Allí va Tuzio. 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 El que lo perseguía era Luna. El que lo tocó también había sido el jugador Luna. La pelota que llega sin inconvenientes al arquero Javi García. El grito ahora de Cristian Díaz. Anda a la espalda de él ahí. Tienes que estar atento al patito. Señoras y señores, se viene el gol de Estudiantes. La gata, sí. Gol de Estudiantes de La Plata. Que le está ganando a Unión por 1 a 0. ¿Cómo se pone la zona de la permanencia en primera división? Godoy le gana a Rafaela. Colón como visitante a Banfield. Estudiantes como visitante a Unión. Esto le está viniendo bien a Tigre, ¿no? También. Además, ahora, por esto, sí. Están pendientes de cada grito. Por allí ganaba en la mitad de la cancha el jugador Bacchione. El que tiene ahora la pelota es el jugador Fredes. Va Fredes. El cambio es para Calliano. Se viene acercando Osmar Ferreira. Aquí está precisamente Osmar Ferreira. El patito está delante de él sobre el sector izquierdo. Allí. Allí va el patito. El patito que estaba luchando y ahora se viene la contra. Tacla, tacla, tacla. Hay gol, hay gol. ¿Hay gol de Rafaela? Hay gol de Rafaela. Sí, sí. Gol de Rafaela. El alquero que saca el rebote. Gol de Rafaela. Sí. Mirá vos. Mirá vos cuánto rebote. Ahora sí. Gol de Rafaela. Se pone 1 a 1 con Godoy. Viviendo emocionadamente este estupendo, este brillante, este notable fin de campeonato. Con la calculadora en la mano. Allí estaba metiendo García. La intercepción hace que la pelota la tenga Martínez. El que viene persiguiéndolo es Cachete Morales. Y jugadores de Tigre que todavía no pudieron meterse en el partido. Sí. Sí. Y en esto tiene que ver no solo seguramente el aspecto anímico, que es mucho más difícil de determinar, sino la muy buena predisposición e intensidad con la que está jugando Independiente, que ha tenido un comienzo de partido muy bueno. Ferdes. Venía acompañando al jugador Batión. Ferreira la está pidiendo a la izquierda. Galeano lleva la pelota. Prefieren jugar con Farías. Encima Farías. Ya cerró su posición el jugador Villafaña. Patito se fue al área. Ahí saque desde el arco. Señoras y señores. Gol de All Boys que le gana a Boca por 1 a 0. La lucha en este momento por el campeonato está entre Tigre y Arsenal. Le recuerdo en un instante los resultados hasta el momento. Vieron cómo el Boy le gana a Boca por 1 a 0. Estudiantes como visitantes le gana a Unión en Santa Fe 1 a 0. Colón como visitantes le gana a Banfield 1 a 0. Codoy Cruz estaba ganando en Mendoza 1 a 0. Empató Rafaela. El partido está 1 a 1. Y aquí está 0 a 0. Tigre con Independiente. Y lo propio está ocurriendo con Arsenal y Belgrano. Y San Lorenzo frente a San Martín de San Juan. Con estos resultados, por ahora, Tigre está fuera de todo. Advertencia de parte de Laverri para Tacla por algunas protestas. ¿Del campeonato? No. No, no, no. Al contrario. No sustencia a los de Tigre que están viendo partidos. Señoras y señores, el que se viene es Unión y de cabeza pone el 1 a 1. Frente a Estudiantes. Unión Estudiantes 1 a 1. Centro de Rosales, cabezazo de Montero. Y el 1 a 1. Se viene Rodríguez. Allí va Rodríguez. Villacán y Sarromán acompañan. Farias está aquí. Allí va Farias. Que bien puesta la pelota para Fredes. Allí va Fredes. El que se viene Valles. Al aro, al aro. Valles. Despejaba el jugador Echeverría. Y el que estaba completando era Martínez. Por allí corre Leone. Frente a Estudiantes 2 y aparecen los primeros aplausos para Tigre. Por ahora son aplausos por el sacrificio porque lo ha puesto en un aprieto independiente a Tigre. Galmanini tiene que ser lateral y Leone casi casi. Entonces le ha cortado la dinámica de juego habitual de Tigre cuando dispone de la pelota. Cuando recupera el balón mira hacia adelante y hay tres jugadores nada más. Falta sobre Tafla. Estamos llegando a los 18 minutos. Veremos cuánto tiempo dura la presión y el despliegue físico de Independiente. Seguramente. Seguramente en algún pasaje del partido va a concederle la posibilidad a Tigre de protagonizarlo. Algo que todavía no ha pasado. Luna está apareciendo como último hombre. Están esperando que llegue Orbán. ¿Dónde está Echeverría? Allí se metió Echeverría. En el área está Echeverría. ¿Saben que Echeverría va bien arriba? Muchacho Independiente. Sí, sí lo saben. Por ahora es zona. Juan Galeano va a ser zona. No, me parece que es zona. Echeverría que venía pasado. Luna que no alcanzó. Por eso la pelota la tiene Independiente con su capitán Tuzio. Buen cancho. El tío metiendo ese pelotazo para Villafañas. Que quiere sorprender sobre el sector izquierdo. Paparato tiene la pelota. Ojo porque Hilario Navarro se quejaba porque le habían hecho una cortina para que no pudiera ir a buscar la pelota. De parte de un delantero de Tigre en esa pelota parada. Y luda alerta con Román Martínez que recién estaba elongando. Quiero recordar que Tigre tiene, digo porque esto va a seguir para ellos, o no, pero en su puesto de seguir, tiene Cachete Morales, San Martínez y ahora van con cuatro amarillas. Falta de Tacla sobre Batión. Tacla se reemplazan de Maggiolo, ¿no? Correcto, sí señor. ¿Sabes que le cuesta mucho resolver el tema de Patricio Rodríguez a Tigre? Ahora va a Paparato y lo suelta un poquito más a Galmarini. Pero en cuanto suba sobre la derecha Villafañas tiene que componer otra vez con Galmarini retrocediendo a lateral. El pelotazo es de Valles, que hizo igual con Villafañas. La pelota está siendo tolada por el jugador Castaño, por allí aparece Martínez. A Martínez, lo bajaron a Martínez, sí señor. Hubo infracción de Batión, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. El propio Martínez toca la pelota para el mediocampista surdo que se llama Leone. Por allí el que viene acompañando es Castaño. El que le metió es el arquero García. Allí aparece el jugador Luna. Se viene la contra, a ver si esta sirve para Galmarini. Galmarini, tacla en el área. Se cayó Luna. Señoras y señores, otra vez jugada con pelota detenida. Se viene, se viene el agente de Tigre, que quiere ser campeón. Arsenal está igualando 0-0, igual que Tigre frente a Independiente. Ya está Echeverría metido en el área. Ya está Luna cerca del punto del penal. Se viene en estas jugadas con pelota detenida. La gente de Tigre que sueña con el primer gol del partido. Tacla, lucha en el área. Lo vienen agarrando a Tacla, lo vienen agarrando a Tacla. Lo venían agarrando a Tacla. Le estaban haciendo penal. Y a Luna también. Allí estaba Galmarini, el que cubre. Es paparato para que le pegue García. Se viene ahora Cachete Morales. Allí va Morales, sigue Morales. Ferreira no puede agarrarlo. Morales con quién, con Martínez. Mirá Martínez, mirá Martínez. Galmarini la pide. Sin embargo, juega para Tacla. Allí Cachete, Cachete, Cachete. Allí venía Luna, venía Tacla, venía Luna. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol de Tigre. Sí, el Chino, sí, el Chino Luna. Goleador de Tigre, goleador del campeonato. En este momento, el campeón es el club anteléctrico Tigre que le gana Independiente por 1 a 0. Una jugada que no responde al trámite del partido. Le costaba mucho ponerse en esta situación. Entrar en sintonía a Tigre. La primera vez que lo consigue. Tiene tanta profundidad su ataque. Cuando no hay prolijidad, a los martillazos. Pero le rompió el área Independiente. La llenó de gente. No había podido encontrar mucha gente en ataque. Nunca hasta ahora el equipo local. Y aquí lo consiguió. El centro de la derecha, el rebote. Otro rebote más después de la intervención de Tacla y Luna. Que ahí somete a Hilario Navarro. Después de una jugada en la que por primera vez en el juego habían intervenido Morales, Román Martínez. Y había terminado con un centro más o menos limpio al área de Independiente. 100% de eficacia para Tigre. En la primera llegada, el gol. Se abrazaron todos en el banco de Tigre para Luna. La mejor temporada en torneos cortos. 12 goles. Tenía 11 como la mejor en el clausura 2009 con la camiseta de Tigre. Y está uno de Chaparro para convertirse en el séptimo goleador de la historia de Tigre. ¿También te abrazaste, Benedito? No, no, no. Los jugadores y el cuerpo técnico. Arrua Barrera se llevaron indicaciones. Me dijiste todos. Si estás en el banco, pensé que a vos también te abrazaron. No, no, no. Yo estoy para contarlo. Somos un vehículo. Allí está el cachete. Posición adelantada. El chino Carletos Luna. Y del otro lado la calentura de Cristian Díaz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es lo que decía Fernando. Llegan una vez y nos marcan. Por Dios. Aquí está Valosa y Luna. Es un alto grado de efectividad. Si llegas una vez, si haces un gol, eso es un fenómeno. Además es un gol que tiene un impacto en el ánimo del partido. Y en especial en el de Tigre, seguramente. Allí salía Tuccio. La pelota es de Bation. Lucha Bation. Ahora el que presiona es Cachete. Sigue Bation. Le va a fanar la pelota. Le va a fanar la pelota. No. Obligado juega atrás para Galeano. Allí va a Galeano. El pelotazo de Galeano. Y allí que estaba controlando el Galmarini. El que devuelve es el jugador Bation. Por aquí lucha Fredes. Otra vez Bation. La pelota quiere ser la Independiente. Sin embargo, cerraba su posición en medio. Aquí está Leone. El cabezazo había sido de Tuccio para que la tenga el lateral Vallés. Allí va Vallés. Y ya Fáñez luchaba precisamente con Leone. Hubo falta del delantero de Independiente. Tiro libre que favorece a Tigre. Que da la impresión que sea descomprimido después del gol de Luna. Seguramente. Y hay que ver cuál es la respuesta de Independiente. Porque si Independiente lentamente deja de parecerse al del comienzo, al del buen comienzo. Esto le va a venir muy bien a Tigre. Acla. ¿Me das un poquito de agua? Gracias. Agüero, nuestro productor ejecutivo. Vamos a escribir. Pará de escribir. ¿Igual hay algo? Lleva todos los promedios, de arriba, de abajo. Pará. Arriba son los puntos. Abajo son los promedios. Hay algo que no le gusta al Vasco Arroa Barrena. Sobre todo cuando ataca Independiente. Cómo retrocede el equipo. Lo hablaba contigo Marquich. Ya metía esa pelota el jugador Orban. Sin embargo, la controla otra vez Independiente con Batión. Viene el pelotazo de Batión. El espejo había sido del jugador Echeverría. Ferreira estaba pidiendo la pelota a Galeano. Sin embargo, prefiere jugar con su compañero Duccio. Que es el segundo, es el primer, perdón. Marcador central. Así se arranca el capinán. El que no persigue Luna, el que lo va a enfrentar es Martínez. Sigue, 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 sigue. Busca Faría solito por adentro también. Rodríguez, que no alcanzaba Ferreira. ¿Será tuya? Sí, es tuya. Ferreira, muy bien. Muy bien por Galmarini. Último a tocar a Rodrigo. Bien por Galmarini. Clarén Gael decía que era hincha de Tigre, ¿no? Sí. Parale jugando con Galmarini. Por ejemplo, el que está corriendo es Diego Tacla. La pelota que llega a poder de Hilario Navarro. La salida va a ser con Vallés. Allí, sobre la derecha, tiene la pelota Vallés. Por adentro, aparece Batión. Galeano. Detrás de Galeano, Solito. Ahora Solito, a su derecha, el capitán Tucci. Batión. Arranca Galeano, va Galeano. Morales, tibiamente, estaba marcándolo este estuzio. Y con Villafaña, sobre el sector derecho, por adentro aparece el jugador Farías. En izquierda ya se ha... Falta sobre Farías. No, no. Echeverría fue el que había despejado. Luna, que aparece. Castaño, Tacla, Tacla. Uf, la Tacla lo levantaron como tres veces ya. Esta fue fuerte. Amarilla, la primera del partido. Ahora Valles. Y sí, le pegó duro. Pero no es la primera vez que le entró la silla. No, no, ya estuvo dos o tres veces por el suelo. El que le va a pegar a la pelota es Lucas Orbán. Tigre, uno. Independiente, cero. Arsenal, cero. Belgrano, cero. Olboy le gana a Boca, uno a cero. San Lorenzo y San Martín, cero a cero. Unión y Estudiantes, uno a uno. Señoras y señores, por allí se viene Luna. Quiere mal, le quedó para la zurda. El remate. Había sido de Tacla. Brillante. Notable. El arquero Navarro. Pero no ser pobre él. Tigre ya estaría ganando por dos a cero. Señoras y señores, se viene otra vez Tigre. ¿Qué se anima? Echeverría conversando con algún compañero dentro del área. Independiente se está defendiendo con sus once jugadores. Orbán se queda como último. No deja a nadie independiente. Para la contra. Tigre está ganando uno a cero. Se viene buscando el segundo. Ya aparece Castaño. Ya está buscando también Martínez. Garmarini fuera del área. Por las dudas, si hay algún rebote. Galeano lo persigue por todos lados a Echeverría. Ya va a llegar el centro. Cortinan para que no sea tomado Echeverría. Allí viene el centro Echeverría que venía. El despeje. Y estaba completando Patito Rodríguez. ¿Ven que no hay nadie de independiente? Por allí está Orbán. Orbán que va a buscar otra vez contra el área. Allí estaba queriendo. Pero hay posición adelantada de Tacla. Indirecto que favorece a Independiente. En la jugada anterior, Marcelo, reclamaba mano del chino Lula. Fue tití. Fue mano. Bueno. Fue mano en el comienzo de la jugada cuando controla la pelota. Creo que era el Marini. ¿Será cierto lo que me dice? Sí. La pelota la tiene Independiente. Por allí aparece Ferreira. Ah, Ferreira. Ahora Bation. Hay gol de San Martín. Caprari frente a San Lorenzo por 1 a 0. Pobre San Lorenzo. Allí está Martínez, Martínez, Martínez. Futito Navarro. Está perdiendo San Lorenzo. Gana San Martín. Hay momentos donde el público pierde la concentración en el partido por prestar atención a los resultados de los otros juegos. Es que a Tigre le importa mucho eso. Villafáñez era el que quería Farías, el único que estaba esperando el centro. Gira, pisa Villafáñez, sigue Villafáñez. Tarda en entregar esa pelota. Va a llegar para Farías. Controla García. San Lorenzo con este 0-1 está joven, ¿no? Sí. Desenso directo, ¿no? Desenso directo. Recordemos. En este momento, San Lorenzo está en descenso directo. Banfield y Atlético de Rafaela en promoción. Olimpo ya descendió. Estamos llegando a los 30 minutos. Gol de Arsenal frente a Belgrano en su cancha. Arsenal le gana a Belgrano 1 a 0. De esta manera, los dos punteros del campeonato son Tigre y Arsenal. Cachete Morales era el que tocaba esa pelota. Por allí estaba apareciendo Luna. Por adentro está esperando Tacla. La imprecisión hace que la recupera Independiente con Tuzio. Allí viene el pelotazo de Tuzio. Para Quimbra Castaño. Se la regalaron. Allí está Castaño, que también mete un pelotazo, jugándolo a Tacla. Tuzio, otro rechazo. Por allí estaba intentando el jugador Fredes. Allí sigue luchando Fredes. La tiene atada. Fredes la va a abrir. Sí, la abrió para Omar Ferreira. Allí va Omar Ferreira. En un instante le encuentro los resultados hasta el momento. Este es el jugador Batión. Allí va Batión. El toque había sido de Castaño. La recupera Galeano. Viene Galeano tratando de empujar a Independiente. La pelota que estaba llegando para Godoy. Estaban abiertos para Vallés. Vallés, ahora Villafañez. Villafañez por adentro está esperando el Tecla. También el Patito, también el Patito. También Tecla, Tecla. Tecla que quiere, pero no puede. El que estaba despejando era el jugador Echeverría. Quisieron jugar con Morales, pero no pueden. Gol de San Lorenzo. El partido ahora está 1 a 1. Mirá la pelota que hace el escape para Arquero. Pide en posición adelantada. No se lo harán. San Lorenzo y San Martín 1 a 1. Carlos Buenos. Bueno. Carlos Buenos, el empate para San Lorenzo. La posición de Buenos, ¿no? ¿Viste vos? Guerreira. Para no me arro, o sea, armadle cosas, por favor. Allí la pelota le va a llegar a Fredes. Prefiere el tiro de esquina desde la izquierda que favorece al club atlético independiente. Ya está subiendo Galeano buscando el área. Lo propio hace Tuzio. Se queda solamente Gachete Morales por una supuesta contra. En el equipo de Tigre que está igualando la primera posición en la lucha por el campeonato frente a Arsenal. Porque los dos están ganando 1 a 0. Tigre a Independiente. Mientras que Arsenal le gana a Belgrano. Señoras y señores. Ya llega la orden. Ya llegará el centro. Los centrales soñando. Tuzio está luchando en el área junto a Galeano. Viene el centro. Tuzio arriba. Quiere, pero no puede. Aquí está Gachete. Era el único solo contra el mundo. Por aquí el que estaba arrancando era Godoy. ¡Godoy! ¿Alguna vez habrá hecho un gol en ese lugar, Godoy? Pero es un jugador con buen remate. Con buena media distancia. No te digo que no, pero te digo que en el barrio hizo un gol así. ¡Gente, joder! Bien, García. Que no dejó rebote. No era tan complicada, pero venía viboreando. Ahí te le dicen Tolito, ¿no? Tolito, sí. Galmarini. Allí va Galmarini. Por aquí aparece el jugador Luna. Señoras y señores. Se viene el gol de Colón. El goleador del Colón, el histórico. Puso el partido 2 a 0 frente a Banfield. Mientras tanto aquí, Independiente, estaba recuperando la pelota. Qué lío que tengo, Paco. Esperá que tengo que anotar. Seguí mirando vos. 2 a 0. Ay. Martínez. Todos los goles que me hicieron antes los hacen ahora. A mí me toca todo. Acá el partido entró en punto muerto ahora. Tigre está cómodo, Independiente no es capaz de producir lo que hizo en el comienzo del partido. Pasa poco. Sí. Allí estaba reventando esa pelota el jugador Echeverría. El que marcaba era Tucho. Le pegó en el talón. Por eso la tenía el jugador Batión. Por allí aparece Galeano. El pelotazo de Galeano para Farías que todavía no la tocó. Allí va Farías. Se estaba encontrando con Villafañas. No hubo infracción sobre Echeverría. No, dice Pito. Siga, siga, siga nomás, muchachos. Por allí está el hábil Tacla. La pelota es del arquero. Dicen que es para Independiente. Eso es lo que marca Laverde. Al revés, me parece. Un detalle. Valles en el lateral. Villafañas abierto sobre el sector derecho. Se le viene acercando el jugador Farías. Se está cerrando en su posición Patricio Rodríguez. A Farías lo está tomando el jugador Echeverría. Allí estaba tocando todo. Y Echeverría fue el que había despejado. Nadie, 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 nadie. Para la contra. En uno de los líderes que tiene este campeonato. Estoy hablando de Tigre. Por aquí aparece Omar Ferreira. El pelotazo de Ferreira. Patito con la mano. Patito. El centro viene Farías. Pedían la mano. Pedían la mano a Patito. Bueno, les cuento. A ver. Tigre le gana Independiente 1 a 0. Y Arsenal a Belgrano. También 1 a 0. De manera tal que Tigre y Arsenal son los dos punteros del campeonato. Paul Boy le gana a Boca por 1 a 0. San Martín le estaba ganando a San Lorenzo 1 a 0. Acaban de igualar. Están 1 a 1. Estudiantes y Unión también están 1 a 1. Colón le está ganando a Banfield por 2 a 0. Y Godoy Cruz y Rafaela están 1 a 1. Estudiantes y Unión también están 1 a 0. 10 minutos finales. Echeverría cubre. Mirá hasta dónde había cerrado la posición del jugador Urbano. Obrigado con el pie. Allí le pegaba con la derecha el jugador García. Por allí el que estaba esperando era Castaño. La tiene Luna, el autor del único gol. Por allí aparece el zurdo Leone. El que lo marca es Vallés. Allí va Leone. Leone con quien con Tacla. Allí va Tacla. Tacla. Aquí lo marca Tuzio. Sigue Tacla. Sigue Tacla. No se la puede agarrar ni Tuzio. Y tampoco Vallés que ya fue amonestado precisamente por una fuerte infracción. A quien a Tacla. Allí quiso demostrar su habilidad y pierde la pelota Morales. Señoras y señores. Hay gol de Colón. Goleada frente a Banfield. Como visitante, Colón gana 3 a 0. La verdad no le ha pesado nada el partido de Tacla. Se muestra, recibe de espalda, rebota la pelota para permitir que se organice el ataque. Viene el reemplazante de Mayor. Partido número 8 en primera división. Ya les voy a contar un dato que nos da nuestro productor ejecutivo aquí en la cabina de Tigre. Mientras tanto, Leone le va a pegar. Hay gol de Rafaela. Segundo gol de Rafaela que ahora se pone 2-1 arriba. Frente a Godoy. Estaba acordando, no sé por qué, de un partido de Rafaela-Godoy en la primera rueda. Vamos a ver otra vez el gol de Tigre. Martínez. Estaba a Cachete Morales, le gana muy bien a Ferreira. Luna que no puede en primera instancia. Tacla tiene la primera posibilidad. Ahí trata de controlar a Luna, le sale un pase a Tacla. Y en el rebote, Luna no perdona. Paren de hacer gole. Me estoy volviendo en primero el monitor. Lo que me llaman del control, de lo que estoy viendo aquí. Qué lindo que está, ¿eh? Prefiero esto a cualquier otra cosa. Explotan las calculadoras. Es el juego más lindo del mundo. Ninguno lo podrá igualar. Y fracción, tiro libre que favorece a Tigre. Tendría que haber otro gol más ya, ¿eh? Aquí están todos los resultados hasta el momento de los 7 partidos. Que se están jugando al mismo tiempo y a la misma hora. La pelota la tiene nuevamente luchando Tigres. El que se equivocó fue Martínez. Allí va luchando la tecla, la tecla, la tecla. Era Echeverría, fue el camino despacado Villafañez. Que estaba llegando, era el jugador Fredes por aquel sector. Este es Vallés. Allí va Vallés. Levanta la mano Batión pidiendo el pase. Sin embargo, no se lo dan. Él juega con Godoy. Arranca el jugador Godoy. Villafañez. Otra vez estaba intentando el jugador Fredes. Estaba colaborando Vallés. Por aquí aparece Tuzio. Que era Tuzio. Mete pelotazo para regalarle la pelota al jugador Castaño. Arranca la contra con Cachete Morales. Y ahora con Luna que juega con Tacla. Allí va Tacla, Tacla. Mirá hasta dónde tuvo que ir Galeano. Sigue Galeano controlando la pelota para que la tenga Villafañez. Este es Villafañez. Villafañez. Falta, tiro libre. Y el Vasco pensativo insiste con que el equipo está muy abierto. Hay radios, están al tanto de las otras canchas ahí, Marcelo. Todo, todo. Aquí está el Patito. Aquí va Patito. Sigue Patito. Sigue Patito. El que había robado a Farado. Viene esa pelota. Fue Gachete Morales. Por eso viene para Luna. Falta fuerte. También tiene que ser amonestado Ferreira. Sobre Luna. El segundo. Los dos laterales. Ferreira ahora y Vallés primero. Sí, fue dura. Durísimo lo de Ferreira. Está bien la tarjeta Marisa. Hay gol de Olbois. Que lo deja boca afuera del campeonato. Le está ganando por dos a cero. Perea. Lindo gol. La pelota en poder de Hilario Navarro. Para que esto se ponga mañito tendría que haber un gol de San Lorenzo. Con el resultado de Banfield-San Lorenzo entraría en promoción. Un gol más. Comienzan a hacer trabajo de elongación con Hernán Puerta. Los jugadores de Tigre del Banco. Hay lateral que favorece a Independiente. Que estamos ingresando los últimos cinco. Les recuerdo que se tomarán los 15 minutos. Se tomarán los 15 minutos. A partir del partido que finalice último. Esto hablando del descanso. Le dicen que hay gol de San Lorenzo. De San Lorenzo le está ganando dos a uno. A San Martín. Fredes. Allí arranca Fredes. La estaba metiendo todo y... Villafáñez. Mientras tanto el partido tiene un Tigre relativamente tranquilo y mejor perfilado. Se viene Luna. Allí está Luna. En la marca está el jugador Bateón. El hábil. Está clara. La controla el arquero Navarro. Qué bien, Tacla. Porque no solo ha participado satisfactoriamente cada vez que tuvo que intervenir. Sino que además lo ha hecho con mucho criterio. Muy difícil de marcar, muy difícil de localizar. Está retrocediendo cuando conviene. Asistiendo a Morales. Asistiendo en el sentido de compartir la zona para combinar con él. Buen partido del juevencito. El que sale del fondo es Valles. La pelota a poder de Fredes. Sigue Fredes. Godoy. Bateón. La tiene Bateón. El que lo estaba marcando era el jugador Martínez. Por allí aparece otra vez Godoy. Ya llega al centro de Fredes. El que va a luchar solitariamente es el jugador Farías. Por allí estaba llegando Galmarini. Así no, Galmarini. Porque la regalas, te das cuenta. Ferreira. Ferreira. Por allí Godoy. Godoy con quién, con Villafani. Revienta esa pelota el jugador Leone. Se va a recuperar un minuto. Me dicen que se anuló la jugada que terminó en el segundo de San Lorenzo. De manera que están uno a uno. Bueno, un tiro de media distancia como para romper un poco la pasividad independiente en los últimos minutos. Le ha costado volver al partido después del gol independiente. No ha sido más el mismo. Todo lo contrario ha sucedido en Tigre. Sin ser una de las mejores actuaciones. Ha tenido momentos muy superiores a estos Tigres. Está controlando el partido, jugando con mucha tranquilidad el juego. Allí están todos los resultados Tigre y Garo 1 a 0. Lo mismo que Arsenal. Olvoy le gana 2 a 0 a Boca. San Lorenzo y San Martín están 1 a 1. Unión y Estudiantes 1 a 1. Rafaela le gana a Godoy Cruz por 2 a 1 jugando como visitante. Y otro visitante. Colón goleando a Anfield por 3 a 0. La pelota en poder de Batión. Allí llegaba para Patito, que casi lo hachan. La perdió el jugador Feredes, el que la había recuperado. Era Martínez por allí. Luna otra vez Martínez. Martínez para Tacla, para Tacla. Era para soplarla. Era para soplarla. Tacla pensó que había alguien a su derecha. Y el pase de Martínez fue para Tacla, pero no fue demasiado bien jugado el pase. Gira muy bien, se perfila. Le da la pelota a Tacla. No llega limpita por abajo. Se confundió esta vez el joven pensando que la pelota iba a la derecha. Otro buen ataque de Tigre, que ya a esta altura es más que independiente. Tiene que trabajar y preparar mucho la pelota de Tigre independiente. Porque hay una ventaja física de altura y de cabeceadores a favor de Tigre. Allí se vio en el centro. El despeje había sido de Luna en plena posición defensiva. Por allí va Tuchio, que también había ido a buscar. Delante de él está el jugador Feredes. Sigue Tuchio. Se había quedado Valles como último. Este es Valles Morales a mitad de camino. Allí cabeceaba Sutión Faría. Estaba esperando la falla de Echeverría, que no se produjo. Uf, bueno. Ese saludo de la amarilla, batió. Sí, sí. Fue duro. Fue para Marisa. Tigre 1, Independiente 0, Arsenal 1, Belgrano 0, Loi 2, Boca 0. San Lorenzo 1, San Martín 1. Unión y Estudiantes también 1 a 1. Corón 3, Banfield 0. Rafaela 2, Bodoy 1. Luna. La pelota la tiene Godoy. Señoras y señores, se cierra el primer tiempo. Aquí, a los 21 minutos, Carlos Luna pone el partido 1 a 0 en la lucha por el campeonato frente Independiente. Fue un amago de Independiente que duró 15 minutos, donde fue superior a Tigre. La respuesta de Tigre, primero fue el gol. Y después... ...a la orden del señor Saúl Laberni. Ya estamos viendo los últimos 45 minutos. El toque fue de cachete Morales. Por allí aparecía Paparato. El pelotazo de Paparato para Luna, que no puede. Por allí está apareciendo Tacla. Estaba rechazando Tuzio, Independiente. Devolviendo la pelota sobre el terreno adversario. Por allí quería, pero no podía Martínez. Sin embargo, el que estaba recuperando era el jugador Godoy. Allí estaba precisamente Godoy. El que fallaba era Ferreira. La pelota la tiene Luna. Tacla para el segundo. ¡Tacla! Pide en penal. No se lo dan. Se lo morfaron. Era el segundo para All Boy. Lo comenta Fernando Passini. Una buena llegada. Estaba habilitado ahí Luna. Lo primero que se discutía. Tacla pide la pelota en el centro. No lo llega a tocar. Vallés. A ver. Aquí parece que no. Que simplemente lo mueve. Si hay falta es muy difícil de detectar a favor del árbitro. Acá reclamaban posición adelantada del chino Luna. No, no era. Ahí tiene un libre que favorece Independiente el terreno del Bois. Ya está Batión esperando dentro del área. También llegó Galeano. El tecla está cerca del punto del penal. Echeverría cerca de Batión. Tucho aparece por atrás. Delante de Tucho está Galeano. Busca la igualdad de Independiente frente a Tigre. Hay dos en la barrera. Tigre se defiende con once. Allí llega el centro. El despeje de quien fue de Luna. La pelota que estaba llegando para Galeano. Va Galeano, va Galeano. Pero Faría la pelota que se le había pasado. El cabezazo de Villafáñez. Señoras y señores. Por Javi García. Sigue ganándole Tigre. A Independiente por 1 a 0. Ya se va a venir el tiro de esquina desde el sector derecho. El que va a acomodar la pelota es Hernán Feredes. Los centrales también buscando dentro del área. Deja a Tacla para la contra. Y también a Cachete Morales. La gente de Tigre. Independiente se viene con todo. A empatar o morir. Por supuesto que Tucho y Galeano están juntitos. Allí están tratando de coordinar para que alguno de los dos KBC. También llegó Batión soñando en plena área de Tigre. Allí va a llegar el centro. Pero... ¿Qué quisieron hacer? Aquí Tacla arranca. Tacla va a tener que esperar porque está solo. Qué bien que dejó mitad de camino al defensor que era Ferreira. Allí va Tacla. Qué menudo que le puso para Cachete. 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 Va a liquidar. No. Qué bueno contratar. No liquidó por no ser egoísta. Tal cual. Tal cual. ¿Sabés quién venía solito? Echeverría. Echeverría llegaba. Solo. El Vasco dijo, ¿por qué no le pegó él? Claro. Porque lo más difícil, lo había hecho muy bien Morales, que era controlar la pelota hacia adelante. Ese control orientado para ponerse de frente al arco. Por allí el toque de Luna por aquí. El que la perdía era el jugador León. El que se la estaba llevando era el jugador Godoy. Intenta toda vez que puede la gente de Tigre. ¿Con quién? Con Echeverría que había recibido la pelota del capitán Galmarini. Ahora la tiene Tigre. Ahora la tiene Román Martínez. Ahí va Martínez. Sigue Martínez. No pudo con él Godoy. Intenta nuevamente Martínez. Se viene Galmarini empujando. Tacla en el área. Luna en el área. Cachete en el área. Son las tres camisetas blancas de Tigre que están esperando el centro de alguien que no llega. Otra vez Martínez. Se demora. Se demora y mucho. Por eso la tiene Fredes. Independiente. Sale ahora, señoras y señores. Fredes que la hace bien. Allí tiene la obligación de correr Ferreira para alcanzar esa pelota. Entre el que no viene a marcar es Martínez. Intenta independiente. ¿Con quién? Con Galeano. Allí va Galeano. Hacia adentro. ¿Con quién? Con Tucho. Tucho. Cachete lo marca. Tucho. Ve el pelotazo para evitar cualquier despelote. Castaño era el que metía. Cobraba. Tocción adelantada. Falta, falta. Desagradezco la atención. No pasa nada en los otros partidos. Estamos llegando a los cinco minutos. Cuando viene un gol viene todo. Por allí corre Leone. Donde estaba el lateral Valles. La pelota le va a quedar aquí en a Godoy. Allí va Godoy. Godoy que le pega fuerte. Godoy a cualquier lado. Me lo le salió. ¡Rodriguez! Gol. 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 Cinco minutos del segundo tiempo. El que está igualándose el Patito Rodríguez. Y hace que lo grite todo Arsenal que en este momento se está clasificando campeón. Aquí el partido está uno a uno. Hasta Patricio Rodríguez se sorprendió porque pensó que estaba fuera de juego. Pero vamos a verla jugada. El despeje de Leone. Ahí tarda Román Martínez en presionar a Godoy. Estaba habilitado. Estaba habilitado por Echeverría. El remate que quiere ser al arco de Godoy. El control y la pirueta de Patricio Rodríguez para definir. Primero miró al juez asistente. Después esperó que el árbitro marcara el círculo central. Y luego festejó. Ya tanto que Godoy le pega fuerte. Que le pega bien. Que le pega fuerte. Le pega bien. Le pegó fuerte y mal. Esta vez. Le salió un pase bárbaro. Quiso hacer las dos cosas. Le salió una mal. Podría Roberto. Martínez. Allí va Martínez. Aquí aparece Calmarini. 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 Y Luna sola. Luna sola. Luna. Se lo devoló Luna. Bueno. Está pasando lo que le pasó a Independiente en el primer tiempo. Está jugando mucho mejor Tigre. Llega como quiere. Profundiza cuando quiere. Sobre todo por ahí con Calmarini. Antes con Luna. En la jugada que perdió Tacla. Ahora es Luna quien lo pierde. Tratando de tomar el centro de Calmarini. Que se va centímetros adelante. Informa Agüero. Promoción para Tigre y Banfield. Descenso directo para San Lorenzo. Ya bajó Olimpo. Gracias, Abuelo. Gracias, Abuelo. ¿Dónde está el abuelo? Sentate. Te va a ser mal. Te va a ser mal de la columna. Vení. Encima está Gordito. Peor todavía. Aquí el partido está uno a uno. Se va a poner lindo esto. Alta en la mitad de la cancha. Sí, señor. Ya se estaba levantando Freddy de San Quirolibre en terreno. De Tigre que favorece al equipo de Independiente. Hay gol de All Boys. Perea por el partido. Goleando a Boca. 3 a 0. Y Cristian Díaz levanta 3 dedos. Dice, quiero 3 de punta. Galeano y Tuzio. Galeano por una punta. Tuzio por la otra. Fredes agarra a los contrarios. Viene Tuzio por atrás. Enésima pelota que saca Luna en defensa. Sí. Es jugada con pelota de tena. La tercera consecutiva. ¿Qué invento de eso de... Los puntas tienen que bajar a la rechazada. Y si son buenos cabeceadores, generalmente van libres. Hoy no está Mayolo. Ha perdido un jugador importante en ese rubro. Tampoco está Martín. Tiene que pagar. Hoy cumpleaños Román. Sí, señor. Hoy cumpleaños. Que los cumpleaños. Que los cumpla muy felices. Y Lio Messi también. Señoras y señores, hay gol de unión. Que le está ganando a Estudiantes por 2 a 1. ¿Viste que vienen todos juntos? Sí. ¿Viste que están los papeles? Es la que anoto. Y los... Porque tengo que dar los papeles. ¿Dónde está? Acá está. Cachete, ¿eh? Que estaba metiendo esa pelota para el jugador Martínez. Atento, muy atento. El tío Tuzio. Martínez lo marca. Tuzio pone el colito para que no le saquen la pelota. Ahora... Había estado en el sector también Ferreira para colaborar. Vamos a ver la jugada del gol otra vez. Clarísimamente habilitado. Rodríguez. Sale tarde. Echeverría. Y después, lo que ya vimos en un par de oportunidades. La definición de Rodríguez. Por así aparece Galmarini. Rodríguez. Al octubre de gol del empate. Se de este lateral. El carril independiente que favorece a Tigre. Galmarini que lo hace largo. Y bien. Buscándolo a Tacla. Allí va Tacla. Reemplazante de Maggio. Lo que no puede jugar por llegar al límite. Luna, Luna, Luna. Luna quiere. Pero no puede. La pelota por el aire. La controla el hábil jugador Martínez. Por allí estaba metiendo Castaño. Corre Luna en posición adelantada. Tiro indirecto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Luna tampoco está muy convencido del fuera de juego. Pero bueno. Estaba. A ver. Estaba. Estaba en Opsed. Por poquito, pero adentro. Miguel. ¿Arnande? Sí. ¿Por qué no escribís un librito con el? O sea, tenés un éxito bárbaro. Mmm. Señoras y señores. Milla Fáñez. Milla Fáñez. Faría se. Pero aquí está Faría. Faría. Otra vez Rodríguez. Gol de Rodríguez. Gol de Rodríguez. Gol de Rodríguez. Gol. Gol. ¡Gol! 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 ¡E Independiente! ¡La felicidad de un patito! ¡La felicidad de Patricio Julián Rodríguez! que da vuelta el resultado que dice el Independiente le está ganando en este momento a Tigre por 2 a 1 y que Arsenal se está clasificando campeón del torneo confusión en Tigre para marcar hay muchos hombres en una zona y casi nada en otra la pelota va progresando como corresponde rápidamente de derecha a izquierda del ataque de Independiente quedó muy corrida la defensa de Tigre que retrocediera Castaño no fue suficiente porque le quedó lejos de todas maneras el número 10 de Independiente que volvió a definir muy bien sacude al partido Independiente como deben estar los hinchas de Arsenal y el Vasco Arroa Arena ni te cuento se sacó la campera camisa solamente habla mucho contigo Marquise en cualquier momento mete un cambio allí la pelota la tiene el jugador Martínez había devuelto Valles por allí Farías era el que había tocado el balón quiere pero no puede Villafañas te digo que en el banco de Independiente festejaron el tanto como si fuera el del campeonato señoras y señores ahora si esto vale gol de San Lorenzo que le está ganando a San Martín dando vuelta el resultado por 2 a 1 gol de Canemar allí se agarra Leone sigue Leone Leone viene acompañando Luna también está Calmarini y no quiso jugar con Morales y allí el despeje fue de Tuzio insiste Calmarini y la tiene cachete va cachete quiere pasar por donde no puede viene apurando Paparato se viene Paparato sigue Paparato la pide Calmarini no le da bola Paparato quiere ser la individual Sanquete del arco que favorece está impactado Tigre la primera reacción del equipo es instalarse en campo de Independiente e ir como se pueda arrastrarlo Independiente a tomar una actitud defensiva veremos si hay regreso si hay un poco de tranquilidad que supongo es lo que está pidiendo Raúl Barrena así lo veo a Navarro Campestrini está en la dos y por las dudas que no pase nada nervo también mirá está nervo también el despeje para que la pelota la tenga el Ávil Freves allí va Freves está recuperando Leone falta sobre Leone buen partido de Leone sí frente a la pelota se ubica Castaño allí la estaba metiendo el jugador Castaño el que corre es el capitán Calmarini allí va Calmarini espera TAC la espera Faria sigue Calmarini Calmarini juega para Paparato Paparato que no se anima a meter el centro ahora sí pero rechaza Duzio este es Castaño intenta desesperadamente Luna allí va Luna Luna que asegura con Martínez Alaro no se anima Martínez este es el capitán allí va Calmarini al centro de Calmarini Cachete quiere pero no puede en plena posición defensiva Villafañez era que había despejado sin embargo la recupera Martínez quiere la igualdad la gente de Tigre señoras y señores este es Luna el goleador Luna sigue Luna aquí ahora Luna va Luna Luna con Martínez la pareja jugada no con Luna sino que se viene es Paparato por atrás viene Leone aquí está el zurdo Leone corre Leone se desespera Leone quien viene a ayudarlo alguien que lo ayude Cachete que está llegando sigue Leone que prefiere la individual centro de Leone Luna no te podés morfar estos goles chino buenísima jugada de Tigre paciente amplio una típica jugada de Leone corre la pelota al fondo y un poquito hacia afuera para evitar que el marcador llegue después tiene el centro y Luna no puede acertar en la media vuelta en este momento el campeón es Arsenal de Sarandí tercer gol de Rafael a frente a Godoy Cruz el partido está 3 a 1 desempatan para evitar la promoción Tigre y San Martín va la promoción y se salva del descenso directo por el momento San Lorenzo de Almagro Olimpo ya está en la segunda división también también Banfil está en la zona del descenso uno tiene que no lo hago habitualmente porque es el trabajo de cada uno pero uno tiene que agradecer el esfuerzo de productores de directores de gente dedicada a la parte técnica por estos 7 partidos que estamos viviendo en la lucha por el campeonato y en la lucha por la permanencia gracias a todos y Sori ¡Resonio! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Freddy se animó! ¿Freddy no? Sí, sí vos sabés que han acusado el impacto en la cancha se mira el bajo robo arena con Marquich por la cara de los futbolistas de Tigre en estos momentos está defendiendo mal Tigre tener que verlo a Cristian Díaz cómo alienta cómo empuja cómo les mete presión a sus jugadores para que no se paren allí el que había despejado era el jugador Echeverría Tuzio que estaba luchando y allí la pelota es de Ferreira Calmarini que corre como pocos esto que había sido del jugador ¿Freddy para quién? para el goleador de Independiente que se llama Patricio Rodríguez allí la pelota es de Patioli por aquí el que está apareciendo el amigo de Pacini se llama Godoy otra vez la pelota la tiene Godoy lo que es la confianza parece otro equipo Independiente ahora otra vez va a llevar a Godoy a Guerrito para que empatee allí está Freddy espero que empatee nada más y se advierta señoras y señores Ferreira otro que le haga fuerte este es Rodríguez arranca Rodríguez agrandó Rodríguez no lo puede parar a Rodríguez agrandó este patito y hace bien hace bien está en un buen momento ahora Rodríguez esta es la anterior Fredes ante el mal despeje de García muy inteligente y muy rápido en la ejecución porque primero hay que verlo hay que estar concentrado y segundo hay que controlar y patear así para que suceda esto se salvó de milagro Tigre allí tocamos Morales y este es Galmarini el que lo viene marcando de Ferreira Galmarini asegura el traslado con paparato imprecisiones por los nervios que tienen muchos muchachos de Tigre señoras y señores empataron a Unión gol de Estudiantes el partido ahora en Santa Fe está dos a dos el golillo el colombiano muy buen pase de Jara allí estaba defendiendo Ferreira el que había cabeceado obligado fue el jugador Batión independiente tiene la pelota Fredes allí estaba jugando sobre Villafañez que baja más si Rodríguez allí va Rodríguez se acerca Farías este es Farías Ferreira la pelota para Galeano segundo marcador central mal pase recupera Tigre la pelota que dice Arroba Varena estimado Marcelo Roberto y habla con todos los futbolistas primero para que abra la cancha y la otra para darles tranquilidad él quiere tranquilidad en estos momentos para el equipo es lo que le falta Tigre ha perdido soltura ha perdido calidad en los pases en la elaboración Morales presiona el jugador Valles que era el que había marcado tiene Martínez pide una mano inexistente para el árbitro del jugador Godoy otra vez los dos ahora gana Martínez sin embargo la pierde el que se la llevaba era Fredes el que la tiene es Ferreira por allí aparece otra vez Fredes el toque fue de paparato Galmarini lucha permanentemente con Ferreira fue al revés tiene razón el árbitro el asistente había marcado para Tigre pero era claramente para Independiente se llenó el tribunal independiente acá está la jugada no tan claramente pero era Farías que estaba bajando esa pelota para Rodríguez sin embargo intenta una contra que no puede a ver ahora a ver ahora con Leone 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 Luna por adentro viene acompañando también Tacla allí va Cachete señoras sesiones Martínez 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 la pelota es de Luna 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 que tiene paso para pegarle por eso se la lleva Tuzio el tío como luchó Martínez que estaba ganando la revienda Ferreira allí arriba iba Echeverría con él estaba luchando Tigre Farías quien gana Echeverría sin embargo se la lleva Villafañez allí falta de Castaño es el momento de Carrasco metro sesenta a la cancha un jugador para atacar por afuera para acentuar esa tendencia que está tratando de tener Tigre en los últimos minutos de ir por afuera mucha velocidad le pidió recién el bajo a Ramos y el que habla ahora es Marquich el despegue en el cierre fue del jugador Orban ¿dónde está el marcador? señoras y señores allí viene el remate que controla sin un tipo de inconveniente el arquero García allí está García luchando con quien con Farías el que lo había pegado a esa pelota una vez más fue Hernán Fredes se terminó el partido para Paparato mediocampista por defensor el cambio del bajo a Rua Barrena allí la tiene Paparato por aquí la estaba dejando pasar el jugador Galmarini el toque fue de Castaño Galmarini otra vez Paparato Galmarini se va al área sobre la derecha está ubicado el jugador Tacla aquí Tacla Tacla la pide Galmarini dásela rebote de balón ahí lateral el ataque el ingreso Galmarini que si quiere llega sin inconvenientes al área me tenés cambio antes correcto sí señor la primera modificación en Tigre sale de la cancha rápidamente Paparato aplausos para él ingresa en su lugar Carrasco Javier Carrasco camiseta número 25 señoras y señores allí va a llegar el centro está Cachete esperando solito por atrás la pelota no llega pero ahí nuevo lateral Galmarini allí va Galmarini la media vuelta había sido de Tacla allí sigue luchando el juego lo vienen agarrando quiero que lo viera agarrando mucho de la camiseta no se percató el árbitro y tampoco el asistente que está a un metro de la jugada allí llega el centro para Leone con qué número otro Carrasco 25 si hace su decisión es un sector de 8 si vamos a ver a dónde se ubica Galmarini si es que Galmarini retrocede a jugar de lateral o si Castaño se integra a la línea de Zagueros dos laterales muy ofensivos que van a ser Galmarini y Leone línea de 4 le pide muy marcada al Vasco Arroa Barrena ahora con este cambio lo hace retroceder a Leone como lateral señoras y señores Arsenal 38 Tigre 35 Boca 33 estos luchan por el campeonato que por ahora está en manos de Arsenal y aquí estamos con el descenso Olimpo ya bajó Manfil zona del descenso promoción para San Lorenzo de Almagro desempate entre Tigre y San Martín para saber quién de ellos pierde para ingresar también en la promoción junto a San Lorenzo Lucha Farías quiere pero no puede Echeverría era el que había controlado la pelota por allí estaba metiendo el jugador Orbán Villafañas que quiere enarbolar la contra Villafañas Farías que no puede porque Orbán fue el que se avivó Orbán es el que tiene esa pelota cortita para Leone Villafañez Villafañez estos son los errores que no se ven habitualmente en Tigre y que han aparecido ahora de golpe todos juntos recién Diego Morales decía pensemos el partido tranquilo por allí quería hacerla de lujo el jugador Ferreira se viene por aquí Galmarini Galmarini este es el capitán Galmarini por allí está bajando con Carrasco sigue Carrasco Luna recibe la pelota Luna en la marca estaba el jugador Ferreira la pared jugada con Galmarini Luna que llegó sin embargo la tira ahora Galeano para Independiente está recuperando la gente con Martínez aquí se viene Tigre este es el centro de Galmarini está Claluna juntos se están esperando pero la pelota no llega todavía al área del equipo visitante Galmarini que no lo auxilia el jugador Castaño levantó la cabeza Castaño va a meter el centro Castaño el que lo marca es el jugador Ferreira quieren pero no pueden allí estaba luchando Carrasco está golpeado en la cara el patito Rodríguez aquí está precisamente Rodríguez frente a él está el Castaño Rodríguez era el que había ganado Farias el que viene acompañando Rodríguez se queda caído en el suelo hubo falta hubo y tiene que haber también Amarillo pero el árbitro entiende que no tiene razón el árbitro que se llama Saúl Labernio fue abajo duro Galmarini un poco duro que fue Galmarini y otro poco que vuela demasiado Rodríguez pero la falta fue fuerte ojo que están discutiendo y mucho muy fuerte entre Román Martínez y Fredes en la mitad de la cancha después de la cancha después de la cancha después de la cancha de la cancha independiente Miguelito bueno como no de una última fecha también ya me lo imagino el día de la cancha de gimnasia ya vamos a ir a eso señor asesorio es la pelota que está siendo controlada por Navarra a mí jugando como visitante en la última fecha independiente le quitó el título a gimnasia exactamente con un gol de la cancha Amazon y San Lorenzo jugaba en Rosario con un gol de cabeza de Gallego González y se clasificó campeón estaba Grigol en gimnasia y el bambino va a ir el técnico de San Lorenzo y el surdo López el técnico de Independiente sí señor Luna Luna marca Tuzio viene el centro está clara que quiere pero no puede el cierre fue de Valles cuando llega el área de Independiente cuando llega campo rival Tigre empieza a aclarar un poco el panorama ahí sigue siendo un equipo peligroso y puede llegar a encontrar por donde filtrarse los problemas lo tiene en la zona de la mitad de la cancha y defensa donde se ha desorganizado bastante en aquel partido que hicimos de la fusión solamente hubo dos personas de Independiente que no lograron un premio sí decía perdón sí ya sé quién es uno el 14 va a la cancha Fabián Montserrat el pollito de Cristian Díaz se retira con el 31 Villafañez me arrepentís el cambio por favor a la cancha Montserrat Fabián Montserrat con el número 14 se fue Villafañez el medio campista Montserrat este era el único partido que no arrancó como titular desde que Cristian Díaz es técnico de Independiente cachete Morales tiene la pelota para Tigre sigue cachete sigue cachete la viene pidiendo Castaño allí estaba tocando Castaño para Canmarini para Castaño estaba reventando esa pelota el jugador Ferreira uno solo para la contra es Farías le cometen infracción a Farías si no la cobran señoras y señores la pelota en poder de Montserrat allí se venía Montserrat por aquí estaba intentando Godoy llegó abierto otra vez Independiente oficio de Farías para aguantar la marca y después soltar la pelota a la derecha para Montserrat precisamente ahí se ubica Montserrat sobre la derecha en el sector de Villafañez pero con distintas características va a volver un poco más Montserrat Fredes Montserrat allí va Montserrat el que está esperando se teca la faría solitariamente en el área de Tigre la tocaba Leone la estaba devolviendo Orbán por aquí aparece intentando Cachete Morales los rebotes lo encuentra otra vez a Morales allí va Morales la pide Luna la pide Galmarini la tiene Galmarini se viene Galmarini delante de él está Carrasco sigue Galmarini ahora si la pelota la tiene Carrasco Tachla espera Cachete también Luna también señoras y señores aumentan las expectativas las esperanzas las ganas los deseos los sueños de la gente de Tigre ya viene el tiro de esquina desde el sector derecho Carritos Carrasco es el que levanta la pelota están esperando que llegue Orbán que llegue Echeverría para decirle compañía a los demás allí llega el centro el rebote Echeverría ¿qué quiso hacer? quiso desbordar se le fue muy larga y se enganchó él en Vallés no fue Vallés el que cometió la falta Bordizzo quiere hacer el saque de Arco pero no lo deja Navarro todos están ahí faltará adiós el tecla que quiso pero pudo Galmarini el prestado fue de jugador Echeverría el despeje fue de Vallés y tenta nuevamente lentamente Tigre con quién con Orbán por allí aparece Castaño Castaño que lucha Castaño que estaba perdiendo con Batión el que metía era Fredes el que le está recuperando el que le encontró fue Castaño este Galmarini el que baja para tomar es Rodríguez el goleador de este partido el goleador que tiene independiente la pelota que estaba llegando para Echeverría el objetivo de Tigre ya no es pensar en Arsenal el objetivo es conseguir el empate para evitar el desempate por la promo Leone muy buen distazo claro es un objetivo a mano todavía cercano ese que se había puesto la cabeza al Vasco claro ya pasamos los 30 minutos en este segundo tiempo Independiente le gana 2 a 1 a Tigre que estaba ganando 1 a 0 por allí estaba apareciendo Leone por allí aparece Castaño va Castaño que era Castaño sigue teniendo la pelota Castaño va con Morales va Morales sigue Morales la pide Tacla sigue Morales sigue Morales Garbarini para adentro que bien que picaron esa pelota era muy bien notable cuando llegaba Carrasco que estaba en posición de la pelota Morales es el que piensa el partido como hace un rato nos marcaba Marcelo Benedetto que él decía le pedía a sus compañeros que piensen el partido él tiene la frescura y la naturalidad para pensar el partido alguien para reforzar el medio campo va a ingresar el independiente con el número 32 Walter Buse lo puede poner a Ortiz a Marcones también si quiere para reforzar esto se hubiera sido en la cancha de Independiente aplausos pero miles se va a ir el patito Rodríguez señoras y señores Tacla como se roba ayer excelente cierre la pregunta ingenua a ver de que juega Buse medio campista quien sale Rodríguez de que juega Monserrat del medio campista quien salió quien salió Villa Fañez Villa Fañez delantero que le gusta a la gente es una discusión es ganar por supuesto Tacla Tacla el cambio para Carrasco Carrasco penal 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 para Tigre que quiere salir de la promoción señoras y señores ahora si se despierta la platea se despierta la tribuna y se vino y se vino también la expulsión de Ferreira doble amarilla Marcelo esto ocurre a los casi 34 de este segundo tiempo acomoda Cachete Morales ahí está la mano clarísima ni la discutió Ferreira se fue solo de la cancha metió la mano clarísima no hay duda este era del monte ahora otro defensor en lugar de alguien pero para que ocupe en lugar de Omar Ferreira increíble penale agüero agüero donde estás sale de la promoción se hace el gol bien eso es lo que quiere eso es lo que quiere en este momento Tigre más allá que todavía tiene también tiempo de ganar el partido pateó contra Lanucci contra estudiantes Diego Morales y convirtió el último lo había pateado Román Martínez que lo había errado no se dicen esas cosas en estos momentos de tanta tensión de tanto nervio de tanto cagazo Marcelo cambió el jugador que iba a ingresar lo llamaron a Buse y el que entra es del monte se va el patito Rodríguez ¿con qué número del monte? del monte con el número 35 para el caso lo mismo ¿no? si bueno este es el poquito más defensor todavía que Buse Buse medio campito pero echaron a uno ¿quién resulta lo de Tigre? a Navarro ¿no? señoras y señores pasados los 35 en el arco de Independiente Hilario Navarro Diego Morales más conocido como Cachete buscando la igualdad para Tigre allí va Diego gol gol de Tigre en 35 Diego Cachete Morales por el 2 a 2 sale de la promoción la gente de Tigre que era un sueño sigue dando por ahora la vuelta olímpica Arcelán de Sarandí con ese carácter que ha jugado el segundo tiempo Patia Morales con seguridad pero con serenidad y Tigre consigue ese objetivo que tenía próximo el de salir de la promoción el evitar el desempate con San Martín si es que se mantienen estos resultados el de aquí y el de las otras canchas hasta el final señoras y señores y en el Yoruba bueno San Lorenzo 3 San Martín 1 se lo acaban de decir a los futbolistas todos arengando a la gente para que grite repetimos Diego Morales su tercer penal como lo habíamos dicho antes de que pateara ya está en la cancha con el 35 Niconás Desmonte se retiró con el 10 el Patito Rodríguez acá está lo más importante ahora que Tigre Martínez logra mantener este resultado para evitar el desempate Martínez es el que más alentó a sus muchachos antes que saque de la mitad de la cancha independiente porque Martínez es uno de los que quiere ganar también este partido para jugar el desempate hasta el momento con Arsenal Agüero esto es así ya lo digo por allí está apareciendo el jugador Carrasco mirá Galmarini mirá Galmarini allí está Galmarini mirá Galmarini será Castaño para que empiece todo sí Castaño mete el centro medio bola metió el centro Luna saque desde el arco para independiente las caras agarran la cabeza en el banco de Tigre todos caminan todos sufren claro es que ahora va por el otro objetivo hasta el momento campeón Arsenal hasta el momento juegan la promoción San Martín y San Lorenzo hasta el momento Banffin en el descenso directo acompañando Grimpo un milagro un milagro lo que está consiguiendo Tigre estadísticamente ahora les cuento un detalle sencillo nada más ¿saben cuántos puntos había entre Tigre y Banffin? 39 al comienzo de la temporada lo pasó y le sacó dos es decir le descontó 41 puntos a Banffin está suspendido el partido de Banffin hubo invasión Colón está ganando 3 a 0 Banffin está en el descenso directo estamos en casi 40 minutos pasame el tiempo por favor de la cancha de Banffin esto lo estoy diciendo aunque ustedes lo escuchan le pido disculpas a nuestros productores quería pero no podía estaba llegando también acompañando el jugador Martínez señoras y señores está Gachete está Luna en el área está Gachete está Luna está Tacla y está Navarra que junto Campe Arini controla cuando imaginó el cambio el bajo Robarena debe haber pensado que Carrasco tenía que hacer esto y lo está consiguiendo participó en la jugada del penal desborda con facilidad ahora a una defensa independiente que con la ausencia de Ferreira por la expulsión ha quedado desprotegida de aquel costado 38 me dijiste a los 38 minutos se suspendió del segundo tiempo el partido que Banfield estaba perdiendo 3 a 0 con Colón señoras y señores Tacla Luna por atrás Luna mira como bajó esa pelota dale que sos zurdo estoy hablando de Leone por ayer que corre Echeverría le está empujando el partido Tigre quiere la victoria y es otra la cara de los futbolistas con la arenga del Vasco permanentemente la pelota que la tiene Leone ahora la tiene Martínez había rebotado en el jugador Farías por allí aparece Echeverría lateraliza Luna buscando por adentro por afuera quien está Tacla allí va Tacla que desperdicia una buena posibilidad este es Montserrat el que había despejado la pelota ahora la monopoliza el pendiente lo deja claro está pero la tiene Tigre que quiere y quiere más Cachete Cachete Castaño lo persigue señoras y señores la pelota de poder de Galmarini Tacla está soñando falta el pito dice llega llega no hubo falta ahora el que persigue es Castaño al jugador Fredes la pelota que estaba llegando para Montserrat aquí está el mediocampista derecho Montserrat Vallés mete un pelotazo no hace más que regalarle la pelota a los contrarios intenta nuevamente Leone para Tigre allí va Leone falta sobre Leone había sido Fabián Montserrat aliento para Tigre falta un ratito todavía Iván Pérez va a entrar hasta acá Marcelo en un partido dificilísimo impecable arbitraje de la Verna nada fácil dirigir un partido como estos y no se ha notado el árbitro ha cobrado lo que tuvo que cobrar en cada situación bien va el tercer cambio perdón Fernando de la cancha con el 22 Iván Pérez se retira muy cansado Hernán Fredes corrido de mucho Fredes hábil medio campista independiente buen segundo tiempo un rato jugó bien en este segundo tiempo Fredes el que le va tras la pelota es el jugador Martínez Martínez este es Orbán allí va Orbán la está pidiendo Garmarini la tiene Garmarini minutos finales buscando buscando y buscando nuevamente la gente de Tigre por allí aparece el jugador Carrasco va Carrasco sigue Carrasco va a meter en el centro Carrasco se frena que vino hizo por ahora la devolvese a Garmarini se agarrando Carrasco y hay tiro de esquina de la derecha que favorece a Tigre estamos llegando a los 43 minutos de este segundo tiempo Tigre quiere ser puntero al igual que lo es en este momento Arsenal Cachete Morales es el que acomoda la pelota el que está llegando es Orbán el que llega también es Echeverría fuera del área por el momento está Martínez dentro del área está Castaño Luna también está esperando Garmarini que llega el despeje de Tuzio se van a recuperar cuatro minutos baja tres cambios hizo el equipo de Independiente el que dirige Cristian Díaz una sola variante hizo Rodolfo Arroa Barrera bien Carrasco se equivocó en el último pase pero lo ha obligado Independiente a abrirse lo desborda ayer la pelota llegaba para Luna el anticipo el despeje señoras y señores intenta quiere pero no puede como en toda la tarde el jugador Farías allí estaba Martínez me equivoco a ver me dio que va a dar gol de boca sí Sauro el partido se pone 3 a 1 el que gana es All Boys por ahí está Echeverría le va a dejar la pelota Martínez dos dos marcadores centrales y Castaño el resto de Tigre ataca se mete Garmarini por adentro Luna también está esperando el centro viene acompañando Martínez Luna por atrás el arquero que saca le queda Martínez y ahora Leone inclina la cancha solo el final Tigre allí está el centro de Leone obligado Galmarini no alcanzaba esa pelota sin embargo la tiene Carrasco así que tiene Tigre allí va Carrasco centro de Carrasco no pudo tacla bien por Navarro el arquero de Independiente muchísimo tiempo lo que le falta para aguantar este partido de Independiente porque Tigre lo ataca con mucha gente pero además con un equipo abierto profundo Carrasco recibe todos saben que va para afuera y sin embargo nadie lo puede evitar la expulsión de Ferreira complicó más todavía Independiente Tigre domina en todo el campo corre tacla tras esa pelota Tuzio como se forzó Tuzio se viene lateral que favorece a Tigre cuatro de recupero por aquí aparece Luna sigue Luna 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 Batió no pudo con él la pelota le va a quedar Castaño allí va Castaño y ahora juega con quién con Carrasco Carrasco el centro de Carrasco nadie podía alcanzar Galvanini no le salió la media vuelta no pudo entrarle bien esa pelota llega muy fácil demasiado fácil Tigre y con mucha gente y con un Independiente que casi casi ha bajado los brazos otra clarísima posibilidad ya le entró la pelota al jugador Navarro de peque había sido del jugador Galeano señoras y señores se abrazan con Alfaro Arsenal acaba de ganarle a Belgrano por 1 a 0 y hasta el momento se ha transformado en el campeón por primera vez en su historia en el fútbol argentino está esperando Tacla también Farías también Farías la media vuelta y el despeje desde el monte intenta Leone allí va Leone Tacla en el área Farías en el área Galvanini llegando también por las dudas allí la pelota la tiene Martínez buscando los espacios Echeverría va Echeverría metiendo por adentro nos avivó antes Luna que se toma su cabeza ahora Arsenal espera el final de este partido es todo lo que tiene que esperar para gritar con estos resultados San Martín y San Lorenzo a la promoción Banfield descendiendo con Olimpo amarilla para Luna se equivocó Luna si se equivocó porque en el apuro en los nervios lo único que ha conseguido es que pierda tiempo independiente ahora lo de Hilario Navarro no es serio no lo tocó que necesidad y la caballerosidad deportiva es que tienen premio no solamente por ganar también por empatar si está bien pero todo tiene un límite hay un límite hasta de compañería pide la expulsión de Luna hace gesto de que le pegue un codazo hizo el movimiento Luna no lo tocó y Navarro se agarró la cara hace algunos años no mucho hace algunos años las simulaciones las avivadas estaban muy mal vistas por los jugadores por los entrenadores por el público mirá escuchando a Víctor Hugo desesperado también claro veremos cuánto recupera aún más cuando marca uno sí señor uno más cinco de recupero entonces cuando vamos a cumplir casi cuatro Marcelal se está clasificando campeón de seguir esto así finaliza el partido y nos vamos rápidamente con Barrilapo Valdarén hacia Olave a la cancha de Arsenal que quiere vivir su campeonato que quiere dar la vuelta olímpica allí el que corre es Carrasco va Carrasco el que estaba marcando era Del Monte termina jugando del lateral izquierdo Del Monte después de la expulsión de Ferreira no hay mucho que pensar ya ni nada por describir tiene que ir y meter la pelota en el área como sea Tigre 30 segundos le quedan a este partido 30 segundos tiene que esperar Arsenal si quiere dar la vuelta olímpica la pelota que llega para Leone por allí estaba corriendo Castaño lucha otra vez Castaño que viene para Tacla señoras y señores va a buscar la pelota el pito señoras y señores empato Tigre zafa de la promoción el nuevo campeón es Arsenal de Salatino pero vamos con vos Barriga